hola cómo están chicas bienvenidas al canal gracias por estar aquí hoy vamos a limpiar vamos a quitar la decoración de otoño ya chicas ya es hora de empezar a levantar todo y pues voy a hacer una limpieza rápida por la cocina la sala el comedor donde están más que nada las decoraciones y este pues voy a hacer una limpieza rápida como les digo para animarlas para motivarlas hacer esa limpieza en casita y empezar a levantar chicas y así es como que mucho más fácil tener una mejor visión de lo que vamos a poner ya cuando todo está desocupado y limpio así que espero que se me motiven que se queden conmigo hasta el final del vídeo y pues sin más hablar vamos a comenzar a que acabamos de comer entonces ya había puesto todos los trases en el lavabo para lavarlos este estaba tratando de mantener todo despejado para poder poner las decoraciones en la isla porque se me hizo más fácil poner todo ahí y después bajar las canastas y guardarlos aún así chicas me tomó como 20 mil vueltas limpiar lo que fue la sala me van a ver me van a ver poniendo cosas para allá y para acá llevando una cosa trayendo otra y eso sí que toma tiempo no sé por qué siempre que estoy limpiando especialmente cuando estoy grabando se me olvida traer mi canal y mi canasta mi canastita mi handy dandy canasta donde pongo todas las cosas es mucho más fácil siempre poner todo en una canasta después ya de llevarlo a su lugar chicas pero pues como les digo estaba tratando de juntar todas las decoraciones en un solo lugar así que pues di muchas vueltas en esta ocasión otra vez después de que ya terminé la cocina de quitar las decoraciones y limpiar puse todos los trases ya en la lavadora de trases para que se lavaran en esta cajonera es donde normalmente guardo lo que son las cobijitas perdón y también las fundas para las almohadas es mucho más fácil para mí venir a este cajón ya aquí cerca de la sala cuando las necesito ver qué es lo que tengo y este ya no tengo que estar subiendo arriba a donde las tenía normalmente en canazas arriba del ático así que ahí es donde las guardo aquí les estaba mostrando chicas el desorden que había ya ustedes no alcanzaron a ver todo el desorden porque ya los niños me habían ayudado mucho a llevar cosas y aquí pues les estoy mostrando a mi dulce milo véanlo como estaba dormido estaba cansado acaba de llegar una caminata llegó cansado y me dio pesar levantar los chicas pero pues tenía que seguir con la limpieza así que si lo tuve que mover y pues aquí como les digo ya habíamos movido muchas cosas pero esta sala estaba un desorden habíamos estado probando el árbol de navidad había nieve había bolsas cajas bueno muchas cosas tiradas pero ya muchas de ellas ya habían estado a los niños sacando las de acá entonces ya no alcanzaron a ver todo pero les digo que me dio una satisfacción si la verdad que les cuento que fue una satisfacción cuando ya terminé de limpiar porque barrí todo saqué toda la tierra saqué todas las cosas que estaban dentro de la de la sala y en el comedor y qué diferencia cuando uno limpia y parece que uno puede respirar mucho mejor aquí ya lo que estaba haciendo era quitando las fundas de las almohadas para ponerlas a lavar también ya quitando todo lo las fundas de color naranja y color beige que se utilizaron para decorar este año para otoño y pues eso es lo que me van a ver haciendo a continuación y Gracias por ver el video. 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 Y ya después chicas pues me vine a ponerlas a la lavadora para que se lavaran y ya para que estuvieran limpias y frescas para el siguiente año. Gracias por ver el video. Y ya aquí moviendo cosas del lugar chicas. Y ya aquí limpiando lo que es la chimenea, quitando todo el polvo. Probablemente no sé si voy a estar ocupando la misma canasta por el momento la dejé ahí. No estoy segura todavía que es lo que vamos a ocupar acá al frente, pero dejé algunas cosas que utilicé en este año para la decoración de otoño. Como fue la canasta del otro lado dejé un candelabro y una base que más adelantito la van a ver. Pero bueno ya aquí barriendo chicas le di una aspirada a la carpeta, pero también como siempre utilizo lo que es mi escobita para quitar el resto de lo que no se haya quitado. Lo que se haya quedado mejor dicho y ya después de eso mis chicas me moví a lo que era la mesa de la entrada. Ya aquí quitando todo y así como les digo me van a ver llevando una cosa y dando muchas vueltas chicas porque eso fue lo que sucedió en este día. Limpié pero también di muchas muchas vueltas y pues bueno las voy a dejar con el resto del video para que se motiven con música y pues hablo con ustedes más adelante. Limpié pero también de muchas vueltas chicas. Limpié pero también de muchas vueltas chicas. Limpié pero también de muchas vueltas chicas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este pues ya se van a ir para arriba. Pero ya lo que es la cocina, la sala, el comedor ya quedó limpio para poder decorar. Así que pues yo creo que ya me voy a despedir de ustedes, mis chicas, en este video. Gracias por haberse quedado conmigo. Gracias por haberme acompañado en un video más. Y este, ya está todo limpio. Así puedo tener ya una mejor visión de lo que voy a poner. Y pues a darle paso a la nueva temporada, mis chicas, que sigue. Así que las veo en el próximo video. Muchas gracias, bendiciones para ustedes y para su familia. Y pues nos estamos viendo prontito. Bye, bye.